Música Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis perfectamente y bueno Hoy os dejo otra partida con rachas de apoyo Y esta es la última antes del tope en Fados A disfrutar Está sin empezar Pues si está sin empezar voy a pillarme la cuda Y me voy a venir por aquí Que este spot El silenciador Yo estoy por su espalda y no hay nadie No están en su respawn ¿Qué hacen en nuestro respawn? No me lo puedo creer Dime que has matado el que me ha matado a mí Tu cerdo, tío Tío Ya empezó la partida Toma el tío Esa partida va a caer nuke Vale, aguántalo Que creo que te vas a sacar el VSA Va Buena Yo también voy a pir así En nada, chaval Cuidado que aquí hay mucho rencor Voy yo delante Uy, Highmaker Haymaker Highmaker Me cago en su puta madre Vale, ya está Va a caer la nuke Voy a pillarles el puto respawn Se la han cargado No, no No, no No, no, no El de la mano guard Es que da asco ese tío Va, que aquí puede caer perfectamente ¿Qué te crees que yo empecé perfecto? No me puedo creer que esté aquí En serio, tío Hola, mami Cuidado que hay uno con la Highmaker Que pelita, ¿eh? ¿Cómo de alía? Sí, sí Pues me he ido a ayudar Brindaje Llepamos el brindaje cinético Y lo matamos, tío Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Mátalo, el aimbot Estoy sin balas Hostia This is my fucking burial Mira aquí La farolillo, tío La farolillo Que falso Ah, me mata Tomamos preimposición Contra medizas desplegadas Vendemos bravo Hoy los sensores están captando el objetivo Eh, va a caer la nuclear aquí, ¿eh? No es coña En esta ronda no Pero en la siguiente Ya verás Que no Ya verás Hay una arriba, ¿eh? Se va a tirar por el lado Lo ha matado Perdemos alfa No me mates El de la haymaker, tío Me ha matado Me quedaban a paluesa, tío Qué asco, tío Haber disparado Haber tirado una Betty, tío ¡Ay, Dios! ¿Cuántos hay aquí? Quiero subir Bueno, pues Me quedo aquí Mejor Vienen por izquierda Me quedo Me quedo buscado Con una caja, tío En la siguiente ronda Me va a sacar la puta nuclear En la siguiente ronda Me va a sacar la nuclear Ahora hay otra ronda Guarden fuerzas A nivel de energía Del UAV al 50% Eh, me cago Y ya con la Jaime Que déjame, por favor Míralo, qué pesadito, ¿eh? Gracias por todo UAV abandona la zona No, no, no ¿Qué? No, no, tío ¿Qué vas a hacer? Se acabó, tío Se acabó 27-6 Es inexorable que me he sacado, tío Me mata Está mola mi clase, ¿eh? Arrepienta, en verdad, ¿eh? Se ha quedado con las ganas Transgresión Está guapo Está guapísimo Asegure que lo pedimos ¿Vamos para B? Sí Yo voy por al... ¿Ves tú por B? Yo te cubro para que la tomes Van Van dos para B Voy, voy Me lo voy a cargar Lo voy a matar Muerto Estoy yendo para cero Estupada, si quiere Vamos para allá Si queremos nuke Tenemos que tirar Grupes a tirar Que si no... Voy a pillar la Brexie Llevan Brexie, ¿eh? Eso sí que es un peligro Que mata de dos balas Acuérdate Cuidado, cuidado Madre mía Uff No, esa era la G-Maker, ¿eh? Mirad, ahí toca un peluza al fondo Vamos a... ¡No! Buah, estoy jugando todo bien Pero sin balas, tío Llevas cuda Pues, si mueres Avísame Madre mía No puedo pillar tu cuda Porque me están chufando A través de las paredes, ¿sabes? Espera No te suicides No hace falta que te suicides He pillado armas del suelo Yo tengo precisión Con todas las armas de este juego Por eso no te me preocupes Ahí lo llevas Yo lo cae aquí La Brexie Sal, cabrón Sal Hola, baby Sal Que salgas Yo que a tope, tío Porque si no no me da tiempo Sacármela Hemos perdido tiempo al principio No pasa nada Mira, intento sacar por ti Y la triple, chaval No se ni yo Pero ahora el problema es que van a venir todos para acá O sea que necesito un poco de apoyo ¿Dónde está ese que no veo? Che, che, che Me quedo, me quedo Que si no no me la saco Hay que quedarse, hay que quedarse Hay una aquí, ¿eh? La han matado, ¿no? Vale, paso de cuda, ¿eh? Pillar más del suelo Voy a jugar con armas del suelo Espera Ya me da cuenta No Estoy una bala, estoy una bala Muy mal Me han matado Cambio de arma Estoy en B Voy a ir a B Al todo nada Es que no me da tiempo, ¿eh? Otro No me da tiempo No me da tiempo, ¿eh? No, no se ni yo Me han matado Creo que llevaba más de 25 Porque he visto el brutal por ahí en medio Llevaba más de 25 Pero se ha activado el blindaje Iba con un arma toguarra No me ha curado la guardera Pero ir a toguarra No puede hacer nada Es más que tirar la guaraña Ha estado muy guapa la partida Pero no me ha quedado nada No, que tío Yo estaba jugando con armas del suelo O sea El primer UB se ha traído con mi arma Los dos o tres siguientes Han sido con armas del suelo Eh, pero la partida está todo guapa, ¿eh? Vamos a ver en la siguiente Si cago o qué La siguiente tiene toda la pinta, tío Va En la siguiente Lo intentamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!